¿Quieres fortalecer tus saberes, investigaciones y metodologías para elaborar tus proyectos? Entonces Cajas de Conocimientos es para ti, un podcast de uniciso hecho para divulgar didácticamente información y herramientas de las ciencias sociales y otras disciplinas que aportan significativamente en el desarrollo de tus ideas. En esta nueva temporada de Cajas de Conocimientos estaremos discutiendo diversos temas relacionados con las ciencias sociales y nos reuniremos con profesionales en distintas áreas que nos hablarán de su experiencia en el campo académico. En el episodio de hoy conversaremos alrededor de distintas técnicas metodológicas y experiencias relacionadas con el campo de la arqueología, pero que no solo se reduce a ella, sino que por su flexibilidad pueden ser retomadas por otras disciplinas. Para esto nos reunimos con Diana Rocío Carvajal, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en arqueología de la Universidad de Calgary, Canadá. Es docente investigadora de la Universidad Externa de Colombia en el Departamento de Arqueología de la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural. Su línea de investigación se enfoca en el aprovechamiento de recursos acuáticos de poblaciones prehispánicas en Colombia y Panamá. Se especializa en el análisis de peces y moluscos, la reconstrucción de la dieta precolombina, el ambiente y la economía. Actualmente, su trabajo se centra en el uso de recursos pesqueros en contextos arqueológicos por parte de las poblaciones humanas en el canal del dique, desde hace 6.000 años hasta el siglo XIX. Iniciamos entonces esta entrevista preguntándole sobre su experiencia laboral en antropología y arqueología, campos que ha explorado tanto en contextos locales como en internacionales. Mira cómo empezó mi trayectoria laboral. Yo empecé haciendo trabajos desde estudiante en antropología en la Universidad Nacional casi hace, uff, 25 años. Entonces, obviamente, ¿qué era lo que yo hacía? Era primero ser voluntaria en los proyectos de los profesores. Yo empecé en algo muy, muy simple, como lavando material arqueológico para el proyecto de Checua, que en ese momento estaba siendo liderado por la profesora Ana María Grot y el profesor Gonzalo Correal. Luego de eso, sí, ya empecé a hacer nuevos trabajos, un poquito ya, bueno, no era un pago monetario, pero me pagaban en libros. Entonces, yo hice un trabajo de cerámica en Malagana con la profesora Leonora Herrera, que en ese momento estaba trabajando en el ICAN. Después yo estaba haciendo también trabajos de clasificación y campo en la Fundación Erigay en Arqueología. En ese momento el instituto estaba siendo liderado por la arqueóloga Inés Cabellier. Entonces, yo enfoqué mi formación y mi experiencia laboral en investigación y en trabajo de campo. Ya después, cuando me gradué, yo hice mi tesis de pregrado en Antropología en Panamá, con material arqueológico en Panamá, en temas de análisis de restos de animales y con enfoque teórico casi que de arqueología ambiental. Entonces, yo empecé mi trabajo investigativo y laboral en Panamá con el Instituto Smithsonian. Estaba muy enfocado en arqueología, en medio ambiente, en restos de animales y pues tenía ese toque investigativo y tendiente a relacionarme interdisciplinarmente con disciplina, sobre todo en la biología, paleontología, biología evolutiva, zoologos. Ahora, como en toda disciplina, hay cosas fascinantes y otras que resultan no tan agradables. Para Diana, la parte académica es su gran interés, pero cuando tiende a cruzarse con intereses políticos, económicos o territoriales, ahí es cuando el proceso se vuelve complejo. Yo tengo la experiencia de trabajar en la parte de investigación, bueno, voy a corregirme, en la parte académica. Entonces, a mí me gusta esa parte porque yo trato de que lo que a mí me mueve como persona haga conexión con la gente. Entonces, si yo trato de… a mí me gustan las temáticas de medio ambiente, de cambio climático, de uso de recursos animales, de identidad culinaria. Entonces, si eso resuena en las personas, en las comunidades con las que yo trabajo, pues eso me gusta y eso hace que fluya la investigación. ¿Cuál es la parte que a veces no me gusta desde el punto de vista académico? Y creo que también le pasa a todos los antropólogos, que obviamente uno se siente que está como en cruce de muchas facciones y muchos intereses. Entonces, obvio, eso a veces genera dificultades. A veces piensan que con la arqueología tú puedes de pronto tener acceso a tierras o que de pronto tienen acceso a partir de ti de vender, por ejemplo, el material arqueológico. Y entonces piensan que uno es la guaquera. Entonces, eso es difícil manejar ese aspecto y eso a veces es lo que es incómodo. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la arqueología preventiva. Entonces, yo he trabajado con personas que son muy conscientes de lo que es el patrimonio, de lo que es la legislación y saben de los tiempos de la arqueología y compaginar eso con los tiempos de obra. Pero hay otros que no entienden eso o que tratan al antropólogo o al arqueólogo o al arqueólogo o al antropóloga como disciplinas de tercer nivel. Y entonces a veces te tratan menos que un obrero o obrera. No tienen en cuenta esos tiempos, no te pagan en consecuencia de tu experiencia. Entonces, esa es la parte mala. Hay otros que son muy conscientes y te cuidan mucho, te dan el reconocimiento tanto social como monetario y entienden tu trabajo y te dan las herramientas para hacerlo. Hay otros que no y entonces eso también se convierte en una pelea, como una negociación de facciones. Y a veces eso también es incómodo. Pasemos entonces a hablar sobre el campo en el que se desenvuelve. Como mencionamos en un principio, el trabajo arqueológico de Diana se localiza sobre todo en el canal del dique, una bifurcación artificial del río Magdalena, así como su trabajo se ubica entre Panamá y Colombia, investigando los recursos pesqueros, por lo que nos interesó preguntarle sobre su proceso de trabajo en esos territorios tan distantes, con ambientes selváticos y húmedos. Yo lo que hice básicamente, como a mí me interesa la subsistencia y el medio ambiente, pues yo lo que busco es donde hay evidencia de botaderos de basura, de restos de comida, tanto vegetal como animal. Obviamente por la preservación, los antecedentes arqueológicos, la literatura me muestra que hay muy buena conservación en el Caribe. El Caribe ha sido estudiado por arqueólogos desde principios del siglo XX. Obviamente ellos tenían unos enfoques diferentes, quizás el antropólogo, el arqueólogo más famoso que trabajaba en la zona, la familia, vamos a decirlo así, que es Gerardo Reijeldolmatov y su esposa Alicia Duzán, que recientemente falleció. Y ellos desarrollaron una investigación siguiendo los cámaras de la antropología de vieja data, antropología social, arqueología, lingüística y antropología biológica. En su momento ellos trabajaron para saber qué tan antigua era la cerámica y qué tan antiguos eran los sitios. Ellos buscaban sitios con cerámica muy antigua. Uno de los sitios más famosos es Puerto Hormiga, Monzú, y ellos trabajaron con ese esquema. Vieron la fauna, pero no les interesó tanto. Hacia los 90, una arqueóloga experta en restos vegetales, Sol y Archila, hizo como un trabajito de maestría y recopiló todo lo que había en el Caribe colombiano. Pero el Caribe ha sido poblado desde tiempos muy antiguos y se sabe que es muy rico en recursos. Y ahora, pues uno ve que es una de las regiones como más interesantes para vivir. La gente sigue viviendo ahí. Sí, pero hablan de temas que son importantes para la antropología, como el surgimiento de las sociedades de rango, los caciques, el uso del oro, el origen de la agricultura, el uso de nuevas tecnologías como esa orfebrería, como la cerámica. Pero no hablan exactamente qué era lo que comía la gente, en qué proporciones y cómo ha cambiado eso a lo largo del tiempo. Y pues es una región difícil porque es muy diversa. Solamente pensar en términos de peces marinos, tenemos 300 especies diferentes, al menos. Y pues no sabemos si ahora estamos actualmente con toda la contaminación, con toda la urbanización y demás. Las de importancia económica son al menos 40 especies diferentes. No sabemos si en el pasado eran las importantes o comían otra cosa o les gustaba otra cosa. O por el hecho de que la geomorfología ha cambiado tanto, pues la gente en cierto momento de la historia tenía acceso o era más fácil recoger unas especies y a medida que va pasando el tiempo, pues es más fácil recoger otras. No lo sabemos. Pues sí, yo estoy trabajando con cosas de hace 5000 años, pero mi interés es genuinamente aquí en el ahora. Como recordarán, yo soy también antropóloga. Entonces, más o menos entre el 2017 y el 2019, yo dije yo quiero entender cómo la gente pesca, cómo utilizan los materiales, cómo de pronto el pescar puede dejar basura. Y cómo yo puedo entender esas maneras de entender el paisaje, de usar los objetos, de conducirse, cómo puedo usar eso para entender el pasado. Yo traté de hacer algo muy vivencial y me fui a aprender a pescar y a sacar caracoles en pasacaballos y en Leticia, ahí en el canal del dique. Entonces yo le puedo decir de primera mano, sacar caracoles no es tan sencillo, pescar no es sencillo. Entonces puedo tener y puedo entender a partir de ahí enseñarle a la gente, mire, esto es lo que yo hago y hacer como un intercambio de conocimientos, vamos a decirlo así, en comunidad. Y entonces ellos me transmiten un poco de mira, cada vez es más difícil pescar, mira cómo ha cambiado el ambiente. Cuando yo era más chiquito, la bahía de barbacoas, que es donde yo más me enfoco, no se necesitaba ir tan lejos, se podía obtener pescados más grandes. Entonces ahora pescar me dicen no es tan rentable. Y pues yo lo notaba porque yo pensé que era frustración mía de no poder sacar peces, pero es cada vez más difícil. Entonces toca irse mar adentro, emplear más gasolina para subsistir. Y fuera de eso se ve prácticas ilegales de pesca. Entonces están por un lado las comunidades de pescadores artesanales que quieren seguir los lineamientos, pero hay por los otros, por la presión del mercado, de ir a darle pescado en Cartagena, donde no se siguen esos lineamientos. Y donde a pesar de que no están entre la montaña o entre la selva, no se ve tanto el contacto con las entidades estatales. Esa es una problemática ahí casi sistémica, donde hay muchos nodos que están involucrados, porque está detrás de Cartagena, pero a nadie le importa. Está el canal del dique y están los mandatos como generales del gobierno de que hay que hacer navegable el canal del dique, hay que reactivarlo, pero está generando unos problemas ambientales y desplazamiento interno grandes. Es rescatable de esto último el hecho de que su trabajo académico no solo se queda en la práctica arqueológica, en la excavación y análisis de esos yacimientos. Para mí lo arqueológico y ahí entra lo antropológico, lo arqueológico, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con esa toma de muestras en Monzu y Puerto Hormiga? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con los pescadores ahora de Pazacaballos y de Leticia ahí en la bahía Barbacoas? Tomando fotos, porque lo que tú estás diciendo se está perdiendo un modo de vida, están perdiendo su identidad, están perdiendo esa soberanía alimentaria. En términos de que ya no están comiendo lo que han comido, lo que sus hijos no quieren pescar, eso se está perdiendo y entonces están yendo a Mamonal, a trabajar ahí a Cartagena y pues ahí también la problemática es horrible. Entonces está un montón de gente que no tienen nada que hacer. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Yo voto ideas porque es un consejo para la gente y los estudiantes. Yo no puedo ser el mesías, no es mi rol. Yo lo que estoy diciéndoles, por ejemplo, a la gente, mira, esto es lo que yo hago, si de pronto esto te sirve a ti, de pronto hacer un emprendimiento en términos de industria turística de las comunidades, hazlo. Si de pronto con lo que yo hago eso les da visibilidad, eso yo voy a hacer y de pronto espero que este podcast y las cosas que yo hago con la ayuda, por ejemplo, de estudiantes de antropología. Recientemente Laura y Angie Catalina, yo te mandé el enlace y espero que la gente en podcast lo pueda ver, hicieron un videíto que conjuga todo eso que estoy hablando. Lo anterior pone en evidencia el impacto social que muchas veces no se tiene en cuenta de la arqueología, ya que generalmente se la percibe como una disciplina exclusivamente para marcar algo de la historia humana. Y aunque en gran parte lo es, también tiene otras potencialidades en cuanto a que puede ser puesto en práctica para y con comunidades, para rescatar aspectos de su cultura y, específicamente desde la labor de Diana, reivindicar su soberanía alimentaria. Otro aspecto que también hay que destacar del trabajo de Diana es lo que los egresados han hecho a partir del material que ella ha realizado y dejado en la universidad externada. He tenido problemas porque dicen que es mucho. Es el dilema porque yo saqué esas muestras con la idea de si yo no lo puedo analizar, alguien más lo va a hacer. Porque está la concepción de porque, ah, como lo excavó Gerardo y Alicia Duzán, está todo dicho, o lo excavó Diana Carvajal, está todo dicho. No necesariamente. Ahora un egresado de la universidad externado, Ángel Cadena, tomó la cerámica de Monzo y Puerto Hormiga y la estudió desde el punto de vista de la tecnología. Y él puede decir, mire, hicieron la cerámica así y estas poblaciones son móviles o son sedentarias de acuerdo a la tecnología. Otra egresada de la universidad externado, Marta Mejía, tomó mis muestras parcialmente y dijo, mira, hace 5.000 años la gente en Monzo y Puerto Hormiga estaban consumiendo yuca, maíz y batata. A partir de los análisis microscópicos que hizo de almidones, de los artefactos de la cerámica y de los, del sarro o el cálculo que extrajo de un entierro de Monzo. Si yo no me hubiera traído todo ese material, quizás ellos no hubieran podido decir eso. Otra egresada de la universidad externado, Paola Olivera, analizó los artefactos de piedra y dijo, mira, estas personas eran como oportunistas. Tomaban materiales, no necesariamente cerca del sitio arqueológico Puerto Hormiga y Monzú y no hacían muchos golpes o gestos técnicos, sino rompían el material pétreo, sacaban herramientas que tenían un filo cortante y no necesitaban modificarlo, sino simplemente lo usaban para acotar. No sabemos, materiales duros, blandos, pero quizás lo mismo, la batata, los materiales animales como el pescado y demás. El trabajo que ha realizado Diana es sumamente valioso en tanto retoma de literatura e investigaciones antropológicas para identificar unos vacíos que se convierten en puntos de partida para su trabajo de campo, lo que demuestra un fuerte dinamismo en estos procesos arqueológicos que no solo se basan en una mera excavación, entre comillas, sino que se complementan con historia y teoría social. Conocer cómo los y las profesionales en las ciencias sociales y humanas han llevado a cabo sus proyectos investigativos nos permite pensar en otras posibilidades de abordar nuestras propias investigaciones y en repensar las formas como aplicamos lo que estudiamos. Claramente, estos espacios como el de este episodio fomentan el intercambio conocimiento y quehaceres. Si quieres seguir oyendo esta conversación con Diana Rocío Carvajal, puedes escucharlo en el siguiente podcast de Cajas de Conocimientos, donde profundizaremos algunas subáreas de la arqueología en las que se especializa Diana y que sin duda son importantes de conocer. Puedes seguirnos en nuestras redes como Uniciso Raya al Piso y así no te pierdes de los nuevos contenidos que esperan por ti. Nos escuchamos en otra ocasión. Si quieres explorar más temas académicos e investigativos, puedes acceder a la plataforma oficial de Uniciso y seguir las actualizaciones del contenido a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que haya sido de utilidad la información brindada. Nos vemos en un nuevo episodio.